Sacar a salir adelante, hacer los debates, instalar este debate contra el Monsanto en cada una de sus casas, en cada una de sus familias, en cada reunión donde vayan y que la población boca a boca se entere de qué es Monsanto, qué viene a ser Monsanto a nuestra Córdoba, más allá de que estemos cercanías con Malvinas Argentinas y la lucha sea llevada adelante en conjunto con la madre del barrio Ituzangó, pero más allá de eso, también la lucha la llevamos en cada uno de nuestros corazones y bien, adelante, la verdad que estamos muy emocionados, la verdad que nos sentimos tan mimados por todos por haberse llegado hasta acá y la verdad que los queremos con el corazón, muchísimas gracias a todos. Los invitamos que cada uno, de alguna manera, alguna organización si quiere venir a acercarse a comentar este tema de la lucha que lleva en su población, la lucha que lleva en su casa, muchas veces también con familiares, tener que discutir ese tema y tan divididos que están por la cuestión de Monsanto. Bueno, nosotros llevamos ya hace nueve días en Acampe resistiendo a este gran monstruo que tenemos detrás que sabemos que de aquí se va a extender como un pulpo gigante hacia toda la provincia y hacia todo el país. Hace dos días atrás, la verdad que nos hemos sentido un poco con poca fuerza porque la fuerza de los organismos, de los trabajadores, de los gremios, realmente fue atroz, fue bastante brusco la situación porque nunca creímos que los trabajadores alentados por los gremios vinieran contra nosotros. Yo tuve una oportunidad de discusión con un señor del gremio, si bien yo soy un ciudadano que conozco poco de política, conozco poco de gremios y la verdad que me ha tocado trabajar como muchas veces ellos están trabajando acá en contra de su voluntad porque no tiene otra. Me tocó decirle al señor por qué vino de esa forma tan patoteril en contra de los manifestantes, por qué no vino él solo a hablar con los manifestantes ya que la mayoría de la zona que estaba aquí eran todas mujeres. él me contestó que se debía a su gente y que la gente le debía escuchar lo que él hablaba. Yo le contesté que a usted su gente no le cree. Por eso tiene que... ¿Por qué no vino usted solo a hablar, a ver cómo podemos llegar a un arreglo si es que lo arreglábamos? Pero bueno, alentados por gente infiltrada dentro de esa horda de trabajadores empujando, insultando a los manifestantes, diciendo que ellos tienen derecho al trabajo y nosotros lo entendemos desde el corazón de que sí, ellos tienen derecho al trabajo. Pero nosotros estamos haciendo de alguna manera un doble trabajo porque a pesar de defender sus derechos como trabajadores, porque sabemos que allá adentro no deben tener las condiciones mínimas de trabajo, sino que también estamos defendiendo el derecho a la salud, el derecho a la vida, y no tan solo de los trabajadores, sino de sus hijos, de sus nietos, de toda esa generación que va a venir, que este gran monstruo si se instala, vamos a perecer. Entendemos que la situación es bastante áspera. Ellos a distintos compañeros que están en el puesto 2, que hoy de alguna manera se están encargando de un poco de la comida, le dijeron que iban a volver. Yo no conozco bien desde el tema del accionar del gremio de los trabajadores de la construcción, pero por lo menos por lo que me han contado y por lo que he escuchado son bastante bravos, ¿no? Entonces, el lunes necesitamos que toda esta gente que está acá, y más todavía, hacer una fuerte presencia, porque entendemos que puede que nos repriman, y no la policía, sino ellos mismos como trabajadores, porque ellos consideran que nosotros tenemos la culpa de que ellos haya trabajadores que los echen. Cuando me parece que el gremio debe reubicarlos en otro lado y no despedirlos, y ponerlos en contra de los manifestantes, que enajenados ellos por el trabajo, y tan metidos en el trabajo, creen que nosotros como manifestantes somos unos vagos, somos unos hippies, somos gente que no entendemos de que existe otra forma de trabajar, y que existe otra forma de difundir el tema del trabajo de la gente, y no trabajando para estos monstruos que nos envenenan, el suelo, el agua, el aire, que hoy con tanto ímpetu estamos defendiendo, y no estamos teniendo respuesta ni del gobernador, ni del municipio de Malvinas Argentinas, ni de ningún lado. Estamos abandonados constitucionalmente, y la verdad que yo como argentino me duele en el alma, porque amo este país como cada uno de ustedes. por eso les pido que nos hagan el agua antes, que los abrazo a todos con el corazón, porque esa es la fuerza que entre todos podemos sacar este monstruo de encima. Vamos Argentina, vamos vecinos autoconvocados, vamos organizaciones que entre todos podemos sacar esta basura, que nos enferma el futuro, que nos delega hacia el fondo final de la muerte. Hagamos fuerza y luchemos entre todos. Gracias a todos por venir, y gracias por ayudarnos a tener más fuerza todos los días. Gracias. Este aplauso con el corazón para todos. Gracias.